De los Hechos de los Apóstoles Dios resucitó a Jesús al tercer día Y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo Sino a los testigos que Él había designado a nosotros Que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección Nos encargó predicar al pueblo Dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos El testimonio de los profetas es unánime Que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados Palabra de Dios Bueno, vamos ahora a escuchar una experiencia De una hermana en esta mañana de Pascua estupenda La resurrección debe ser parecida a un día así de sol Un día grande, estupendo Y nosotros predicamos a un Dios que es cercano A un Dios de la historia Por eso nosotros no hablamos de un Dios que está allí perdido En el espacio, viendo a los hombres sufrir o alegrarse Sino un Dios concreto de la historia Por eso, de lo más importante que vamos a hacer hoy Una de las cosas más importantes Es esta experiencia que vamos a escuchar Como una persona que ha recibido este don Este anuncio de la Iglesia Esta noticia de la Resultación de Jesucristo Que ha hecho esto con ella en su vida Que ha hecho Dios con ella en su vida Darnos una experiencia de la vida nueva que Dios le ha regalado Os invito a escuchar, Mari Por favor Os invito a escuchar, Mari Bueno, hermanos, yo me llamo Mari. Soy soltera y nací en una familia cristiana, católica, y llegué a esa familia ya cuando mis padres ya eran muy mayores y ya ni me esperaban. Tenían un hijo con una grave discapacidad y ya estaban resignados a ver cómo solucionaban el problema de aquel hijo. Cuando llegué, mi madre lo consideró como una respuesta a sus súplicas, porque ella lo que le angustiaba era a aquel hijo que se quedase solo. Eso hizo que mi madre fuese muy exigente, porque ella veía que no se iba a hacer anciana rápido y que yo tenía que ocupar en la casa las obligaciones de un negocio familiar y de unas personas que iban a depender de mí. En este tiempo, mi conocimiento de Dios era de un Dios que existía. Tuve la gran suerte de que Él me cuidó y nunca tuve duda de la existencia de Dios, pero era un Dios lejano, un Dios que estaba ahí con el palo levantado esperando a ver cómo me equivocaba y darme con el palo. Era un Dios que me inculcaron que estaba esperando a que yo me equivocase para castigarme. No veía el amor de Dios en mi vida. Mi padre murió cuando yo acababa de cumplir los 15 años y mi madre prácticamente enfermó con bastante rapidez, con una demencia fuerte, severa y además con Parkinson. Y fueron unos años duros, realmente muy duros, porque además fue larga la enfermedad. Y durante ese tiempo seguí sin dudar de la existencia de Dios. Él me lo concedió. Y también me concedió que el demonio no me tentase y me quisiese liberar de aquello que era realmente una carga. Y porque yo era joven, lo normal era que me quisiese salir, distraerme. Y a mí, mi madre y mi hermano y una señora mayor que teníamos que me cuidó desde pequeña, pues eran... Y a mí, mi madre y una señora mayor que teníamos que me cuidar de la vida.